Música Que pasa manes, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo sorteo de la mano de FUZBI.COM Y PAP, Sirocco Sporting chavales, aquí veis, les gafines tenéis abajo en la descripción por si les queréis ver más a fondo La semana pasada, como ya visteis, nos fuimos con los chavales, y si no lo visteis, pum, foto que te crío Al palco de FUZBI en el Molino, bueno, FUZBI de Sirocco El partido fue una puta mierda, voy a decirlo así de fácil, palmamos 2-4 Que fácil ye pitar al Sporting, por Dios Que fácil ye pitar al Sporting, tío, aquello fácil Que fácil ye pitar al Sporting, chavales, madre mía, madre mía Nada, la LFP no nos queda en primera chicos, y es lo que hay, y es lo que hay No vemos mucho fútbol, pero lo pasamos de cine, cervecina, jamón, suco y tal ¡Zuuu! Ahí lo lleves, y realmente, bueno, la experiencia tuvo muy chula Entonces, esta semana me dijo tu TeamFUTBI, el OPI, mientras ha bajado el tema Vamos a llevar a la gente a ver el Sporting Atlético de Madrid Así te lo digo, otra vez ahí, te la compio Partidazo, chavales, equipo Champions en el Molinón Yo no voy por ser muy gafi Pero es que estamos jodidos y lo mismo no vuelve aquí al Atlético unos cuantos años Que Dios no lo quiera Así que aprovechad la oportunidad de ir conmigo al palco allí del Free in the House ¿Qué tenéis que hacer? Muy fácil, tíos, o sea, dos cosas Seguir a FUTBIES y dar retweet al tweet que os dejo aquí abajo De la cuenta oficial de FUTBIES Es que, más sencillo que eso, ni hashtag, ni nada Solo seguir a FUTBIES y dar retweet Así de fácil, tíos, es que... Mira, mira, mira que difícil te va Toma, mamá, mía Tengo una clase, mira, aquí, los dos manos ocupáis Pero toma, 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 eso, eh Y muy fácil, tíos, y aparte, os ganáis, les entráis Y unos gafines de este es para cada uno Una entrada doble, un ganador que puede llevar a un acompañante de cine Todo pagado ahí, in the way Seguir a FUTBIES y dar retweet Muy fácil, por cierto No me gusta meter spam Pero estoy muy cerca de los mil suscriptores en FUTBIES Dame un poco de cariño, chicos O sea, estamos ahí a las puertes, tíos Dame un poco de amor, joder Nada más, chicos Solo eso Quiero que participéis Quiero que deis mucho apoyo Ya sabéis Si vosotros apoyáis los sorteos FUTBIES me va a dejar hacer más Así que, dais calor Un abrazo Y... Uses por timales ¡Es un bicho! ¡Ahí va! ¡Chau! ¡Ahí va, cariño! ¡Ahhh oh! ¡Ahí va, barajeroización! El bicho humano, el bicho humano Otro sorteo tío, de la mano de tu primi futbii O tu maíz con el pechito, madre mía Madre mía, todo destrozado, todo, no pasa nada Más fácil que eso y es que no lo puedo poner Tenemos que llegar a los 1000 en Twitter Y tenemos que llegar a los 1000 en el mi canal de futbii.com Ojo, esa es que vio en 3 de 4K ¿Qué? Nada más que eso tío, nada más que... Madre mía, pum, pam, pum, ey Bueno, me voy que me desconcentro Es que me vengo arriba eh Estoy de trabajar chavales, si lo demás cuento Estoy a menos de 300 suscriptores de los 1000 en futbii ¿Tenéis en mi canal? Ahí todo, ¿me viste? Tío va, es tirad la puta piscina Y eso es horrible Y es que ponga mis pies más, ¿sabes tú? Te vamos a ver, es tirad la puta It redundante Pc cicibores, hasta la pregunta izaciónizaciónANGUHA Sea de 2020